Una vez más, una creación argentina que se destaca a nivel mundial y ya los voy a presentar a ellos, creadores de un mamógrafo único en el mundo. Estamos hablando de Nicolás Carbone, que es doctora en física de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, y además Pamela Pardini, doctora también en física, docente investigadora también de UNICEN. Gracias a ambos por estar del otro lado. ¿Cómo les va? Ahí están por separado. ¿Cómo estás, Nicolás? Te veo a vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Bueno, un gusto saludarte y antes de pasar a Pamela, contame vos, bueno, son parte de este equipo que se encargó de desarrollar un mamógrafo hoy único en el mundo. Sí, el desarrollo viene después de muchos años de investigación básica hecho en la Universidad Nacional y a través de CONICEP, que nosotros originalmente formamos parte de un grupo de investigación que estudiamos el comportamiento de la luz dentro de tejidos biológicos. La idea es tratar de utilizar luz roja e infrarroja para poder inferir qué es lo que sucede, qué es lo que hay adentro de tejidos biológicos, como por ejemplo la mama humana, de forma no invasiva y sin uso de radiación en física. A partir de ese trabajo de investigación, después de muchos años, hemos formado una empresa, una empresa de base tecnológica que se llama Bionirs, para el desarrollo de un sistema de mamografía óptica que se llama Mamorred. Sí. Pamela, te sumo a vos. Para ir también un poco a lo que aporta esta creación de ustedes, que hasta ahora no se había logrado, digo, también permite una detección como más exhaustiva, para entenderlo mejor, ¿no? Es como, ¿se puede introducir de manera más compleja en la detección por ahí de algo, de manera preventiva? Bueno, buenas noches y gracias por invitarnos. Sí, nosotros tenemos esta misión de mejorar la detección temprana de cáncer de mamas. No queremos reemplazar ninguna tecnología, sino queremos sumar una nueva herramienta para mejorar la experiencia de diagnóstica no invasiva y nuestra idea es, hoy en día, entre el 70 y el 80% de las biopsias mamarias que se realizan, dan que no son necesarias, porque hoy no existe otra tecnología que las pueda reemplazar. Nosotros queremos sumar una nueva tecnología de diagnóstica no invasiva, como nos vemos, para poder aportar información de diagnóstica y hacer todo este proceso de diagnóstico mucho más advenido para también para... Claro. No reemplazar, pero sí decías vos complementar o sumar. ¿Qué particularmente, digamos, esta técnica que es no invasiva, o qué más permite este mamógrafo, a diferencia de lo que ya conocíamos? Respondo yo. Estaba todo en luz, siempre nos gusta hacer esta comparación, que es bastante simple y que por ahí todos lo conocen, que es a modo común oxímetro que mide el nivel de oxigenación. Nosotros medimos de manera simplificada, ¿no? Los niveles de oxigenación de la mama, eso está vinculado a la actividad metabólica. La actividad metabólica es diferencial según si es tejido sano o tejido maligno o maligno. Y entonces ahí estamos con esas huellas de que es benigno y maligno, entonces de manera no invasiva, con luz, que no hace nada, que no tiene ninguna contraindicación. podemos obtener información para sumar información diagnóstica, para ayudar a los médicos a poder detectar y caracterizar qué es eso que se encuentra hoy con tecnología GOL estándar y antes de llegar a la biopsia, antes de invitarse a una biopsia, dar más información y poder clasificar o poder diagnosticar el cáncer de mamá en el tiempo más temprano posible, ¿no? Que es clave. Nicolás, en cuanto a lo económico, ¿también tenía una diferencia, no? O por lo menos un aspecto beneficioso esto? Sí, sí, nosotros apuntamos a un dispositivo que sea accesible en lo que se refiere a un equipamiento médico, que sea algo comparable a un equipo de ecografía barato, algo que pueda ser utilizado en el consultorio médico, en el consultorio particular de cada médico y que no sea necesario contar con una instalación específica o con una inversión muy grande por parte del sistema de salud que lo compre, apuntando de nuevo a que esté disponible en cada consultorio o en centros de imágenes de salud y que tampoco tenga consumibles o que sea necesario utilizar equipamiento especial o preparar la sala de una forma especial. Es un equipo que consume poca energía, que ocupa relativamente poco espacio, que no tiene consumibles y que el costo final del equipo, comparado con otras técnicas que quizás podrían aportar datos similares, es mucho más barato. Me parece clave esto que estás diciendo, va, por lo menos en mi experiencia, como que hay que ir hoy por hoy a lugares muy puntuales para poder hacerse una mamografía. No es que uno va a cualquier consultorio de cerca de su casa y eso se encuentra. Ahí entonces me parece que estaría la mayor diferencia, Nicolás. Claro, claro, un poco como decía Pamela, si bien nuestro objetivo no es reemplazar, al menos en una primera instancia o por un tiempo cercano, digamos, reemplazar a las técnicas establecidas, sí hay áreas de diagnóstico que quizás no están cubiertas. Una es esta de poder diferenciar adecuadamente entre distintos tipos de patologías que quizás se encuentran con las técnicas tradicionales, pero hasta no llegar al estadio de biopsia con todo lo que esto implica, ya sea en cuanto a costo monetario y en cuanto a costo psicológico para la paciente, no se puede hacer ese diagnóstico. Nosotros podríamos entrar ahí. Y también en el seguimiento de la enfermedad. Una vez que a una mujer se le detecta una patología, se la somete a un tratamiento, el seguimiento de la evolución de esa enfermedad es con poca frecuencia, las mamografías no se pueden hacer muy seguidas, la ecografía no es muy específica. Nosotros apuntamos a tener un dispositivo que quizás la mujer pueda hacerse una medición una vez por semana o con una frecuencia razonablemente alta. en el mismo consultorio del médico que la está tratando. Claro. Y Pamela, recién Nicolás contaba respecto de todo el proceso que hubo previo, lógicamente, hasta culminar en esto. Pero ahora, ¿en qué instancia está, digamos? Una vez que está la creación, ¿cuándo, Pamela, vamos a poder, o cuándo se puede empezar a ver esto ya instalado, ya en funcionamiento? ¿Qué imaginás? Espero que todos nos preguntan lo mismo, porque una de las cosas que tiene Mamorref de particular y especial es que está pensado para la comodidad y el confort de la mujer. Entonces, todas las mujeres nos preguntan cuándo vamos a poder usar. Nosotros hace casi ya tres años que empezamos con la empresa, entonces estamos en la etapa de prototipado. Hoy en día estamos en la etapa de colección de datos clínicos, que está instalado en el Hospital de Mar del Plata, y pronto esperamos instalarlo en otros espacios para poder seguir conectando data clínica. Y después, bueno, queda la siguiente etapa del desarrollo, de ya pasar del prototipo al producto final, para que llegue, digamos, a los consultorios y a las clínicas. Claro. Bueno, ojalá sea pronto. Entonces, me sumo a tu deseo. Sí. Bueno, o sea, una manera de sumarse, nosotros siempre invitamos a todos a sumarse, una manera de sumarse es, bueno, primero conociendo que estamos haciendo este desarrollo que es disruptivo y que está al alcance de todas, o que esperamos que esté al alcance de todas, y bueno, cuando nos inviten a sumarse al protocolo, lo hagan, y también invitar a todos los médicos que quieran conocer nuestro desarrollo y que por ahí quieran adoptarlo, también estamos abiertos a compartirlo, por supuesto. Te aprovecho a vos como mujer, Pamela, porque me parece también es un espacio interesante para que las dos, ¿no?, podamos dar el mensaje de lo importante que es hacerse la mamografía, ¿no?, porque lo que se puede prevenir después de tratamientos agarrándolos a tiempo, ¿no?, me parece fundamental aprovechar este espacio para también decirlo. Sí, te acuerdo. Cuando la detección es a tiempo, digamos, el 90% de los casos son curables, y mientras más temprano es la detección, menos invasivo es el tratamiento, menos agresivo. Así que sí es clave que todas las mujeres cuidemos nuestra salud mamaria, y como decía recién, lo voy a repetir, nosotros lo estamos pensando para resolver esta problemática específica de la mujer, y está pensado para el confort, y para que las mujeres no eviten esta instancia diagnóstica que muchas mujeres evitan, y que por eso vienen los diagnósticos tardíos, porque por ahí, no sé, las tecnologías actuales son un poco más invasivas, y las evitan. Bueno, también queremos, como Susana, este problema, poder una alternativa para ayudar un poco ahí. Es verdad, eso es verdad, es cierto. Nicolás, aprovecho que vos empezabas diciendo del proceso que implicó llegar hasta acá, me imagino que lo hicieron también con un equipo, querés aprovechar este momento también para agradecer o ahondar en el resto de las personas que también los acompañaron. Sí, bueno, gracias. La verdad es que no voy a nombrar uno por uno porque seguro de alguien me olvidaría, pero como todo desarrollo científico tecnológico empieza con un equipo de trabajo, el grupo de óptica biomédica, acá en el CIFICEN, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, acá en Tandil, que uno empieza a hacer el estudio, la investigación desde la ciencia básica, y va avanzando, pasando por teoría, por experimentos, por un montón de trabajo y un montón de aporte de la ciencia pública nacional, que creo que en momentos como este quizás está puesto en cuestionamiento, un desarrollo como el nuestro, por más de que ahora está siendo llevado adelante con aportes privados, a partir de una empresa privada, que es el spin-off del CONICET, toda la parte del desarrollo científico se realizó con aporte estatal, con subsidios del CONICET, del ministerio, de la agencia, de la universidad, y hubiera sido imposible hacerlo sin eso, y este tipo de desarrollos en general son imposibles de hacerlo sin el aporte estatal, lo privado necesita de lo público, es inevitable, y sí, hay muchos años de trabajo acá, que predata a mí, predata a PAME, nosotros cuando llegamos ya al grupo de trabajo ya estaba establecido, ya estaba empezando a trabajar en esta línea, esto es el resultado de décadas de trabajo científico. Nicolás, gracias, y gracias también a Pamela, por este tiempo, ambos. Gracias a ustedes.